La cumbre latinoamericana de la Iglesia de Dios Estamos esperando a todos los obispos administrativos de la Iglesia de Dios en Latinoamérica A todo el personal que elabora alrededor de los líderes Como ser los pastores de región, pastores de distrito Los líderes de todos los ministerios Vendrán a 414, Generación Emergente A todas las personas que están haciendo una contribución desde la Iglesia Impactando hacia la sociedad Personas, empresarios que están marcando la diferencia Estamos esperando también a todas las personas Que están trabajando de alguna manera con cada uno de estos ministerios Para poderlos tener juntos y enriquecer el proceso de la cumbre O sea que también tienen que estar presentes los pastores de las iglesias locales Los directores o coordinadores de plantación de iglesias en los países A los directores de los orfanatos Tenemos más de 19 orfanatos en América Latina Directores de programas sociales, de servicios sociales En nuestras iglesias a nivel nacional y a nivel regional Hombres, mujeres, jóvenes Es para todos Es para todos Es para la Iglesia Vamos a tenerlos a todos ellos de acuerdo a sus propios intereses En la distribución que se ha hecho en el programa Y esto va a traer un impacto Porque marcará la nueva estrategia La nueva manera en que la Iglesia Va a tener que enfrentar todos los desafíos de este siglo De cada dos siglos O sea que para enterarse de lo que va a ocurrir con la Iglesia de Dios Los próximos años Hay que ir a Guatemala Bienvenidos Los estamos esperando Y nos hemos preparado para la mejor recepción que se merecen Que vengan preparados Estamos dispuestos para atenderles como ustedes lo merecen Te esperamos Nicaragua, Costa Rica, El Salvador Panamá, República Dominicana Guatemala y Juntos a una Voz